La cuchara y un cuchara, un trajo hondo, un petullano, un chiquito, un léon. Soy un chalero, un palidora. ¿Qué es el trinco? 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 Salero, plato moto, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, oil spray, casa, esfera, cuchara, cuchador, plato rumbo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, batidora. Ay, hay, 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 hay. Y dice, yo no puedo sacar.